Se completan seis días del deslizamiento de tierra que mantiene cerrada la vía entre Bolombol y Concordia en el suroeste de Antioquia. Pese a los trabajos con maquinaria pesada, aún no se habilita el paso. Desde el martes, el movimiento en masa de más de 20.000 metros cúbicos de tierra obstruyen en su totalidad el paso de vehículos. Los trabajos en la zona han permitido de manera momentánea habilitar la vía para carros pequeños. Los vehículos que transportan el gas junto a camiones cargados de café y aguacate permanecen desde hace seis días represados en la vía. No podemos sacar nuestra café. Hoy las compras de café están saturadas. Necesitamos con urgencia más volquetas en el sitio. Necesitamos con urgencia más colaboración con maquinaria. Las labores de remoción se han dificultado por el invierno, la inestabilidad del terreno y la falta de un lugar para depositar la tierra removida. Los pasajeros y los enfermos, nuestros enfermos, están subiendo para poder llegar a la ciudad de Medellín. Por ahora, las rutas alternas para vehículos pequeños son Urrao Caicedo Santa Fe de Antioquia, Urrao Betulia La Metida Salgar y Urrao Altamira Santa Fe de Antioquia.